Como país, yo creo, honestamente, homologar la barbacoa, ¿no? En el norte hacen una, en el centro otra, y en el sur no sé qué están haciendo. En el sur no hacen barbacoa. Hay que hacer más barbacoa. Hay que hacer más barbacoa, es delicioso a la barbacoa. Hay que hacer más barbacoa, tú pones el hoyo y yo... No, ya, le digo, por favor, está muy corriente. ¿Y yo qué? ¿El burrego? No sé, ¿y quién pone la penca de maguey, no? Ajá, claro, claro, claro. ¿Lleva carbón? No, las piedras calientes. Ajá, ¿quién recoge el consomé? O sea, hay que ser muy explícito. Exacto. ¿Cómo se hace el consomé de burrego? ¿Es como el vapor que queda en la carne? ¿O aparte hierven los huesos o algo así? No, es que ponen el animal entre muchas pencas de maguey. Ok. Y abajo hay una olla. Clavaron su nombre. Ah, y ahí se queda el vaporcito. Donde cae todo el juguito de la barbacoa. ¿Y los garbanzos de dónde salen? ¿Le dan de comer los garbanzos al chivo primero y ya de ahí salen los garbanzos? Ay, sí, se hace los surran. Sí, así es. Se los dan a comer y después salen. Bueno, a ver, homologar. Salen así perfectos. Directito a tu consomécito. Como los elotes. Homologar la barbacoa. Qué asco, güey. Qué asco. Homologar. Y me fui luego a la barbacoa. No, no. Homologar la barbacoa. ¿Qué barbacoa te gusta más? Yo soy pro barbacoa de borrego. De borrego. De borrego. Hay barbacoa de chivo, hay barbacoas de res. Sí, la de res, no. No, la de res, sí. Creo que eso nos está dividiendo como país.